Y ahora quisiera tocar la canción de John Lennon con los Beatles, Cry Baby Cry, del álbum Blanco. Lennon con los Beatles, Cry Baby Cry, del álbum Blanco. Lennon con los Beatles, Cry Baby Cry, del álbum Blanco. Lennon con los Beatles, Cry Baby Cry, del álbum Blanco. Lennon con los Beatles, Cry Baby Cry, del álbum Blanco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!